La partida fija que se venía percibiendo por los municipios en el periodo anterior se mantiene y es lo que hoy llamamos la partida A. Se reforzó en función de que subieron la cantidad de municipios a nivel país, antes había 89, ahora hay 102. Pero el nivel básicamente es alrededor de 892.000 pesos, 893.000 pesos por año, por municipio, eso es totalmente divisible entre 12, son 100 millones de pesos divididos entre 12. Es lo que le toca a cada municipio, es aproximadamente 893.000 pesos. Ahora, las partidas B y C, y las pueden gastar en lo que quieran, esa parte. Las partidas B y C son sí las partidas que vienen por encima de lo que venía antes y también que vienen, podríamos decir, con condicionalidades en función de lo que se puede gastar. La partida B, que es la más grande, solo se puede gastar en gastos de funcionamiento hasta un 40% y inversiones hasta un 60%. Y no se puede usar bajo ningún concepto para euros cero, es decir, para sueldos. La partida C se tiene que gastar con una lógica parecida, pero solo en inversiones, pero contra proyectos presentados que se aprobarán en la Comisión Sectorial de Descentralización. En relación a la partida C, lo que define el acuerdo y lo que se define, lo que se va a votar en el presupuesto nacional, esto va a ser ley nacional a través del presupuesto nacional, en realidad define que los proyectos por la partida C serán en acuerdo con el Intendente, por la partida C. Por la partida B, en realidad las inversiones las define solo el municipio, eso sí debe incluirlas en su presupuesto. Por lo tanto, en realidad, al incluirle a su presupuesto, en realidad es una obligación tanto para el municipio, representado por el Consejo Municipal, como para el Intendente, porque ambas partes se comprometen. Por lo tanto, siempre hay un acuerdo con el Intendente. En el caso de la partida C, necesariamente tiene que haber un acuerdo, en el caso de la partida B, tiene que estar incluido a través del presupuesto.